Una con todos Esto es cámara, esto es cámara Padre mía de mi vida, sí, mira, lo ponemos la... no, mira Lo siento, soy una con... No, no te preocupes, ahora aquí Ah, vale, auto, ¿no? No, a ver, espera tu momento Ahora, ahora Espera, yo creo que sí, ahora, ahora, ahora A ver, espera un segundo Me salgo como una patata Me voy a poner a llorar, me voy a poner a llorar Me voy a poner a llorar, me voy a poner a llorar Me he sentido súper mal Para no llamarte, para no llamarte Para así olvidarte Una llama perdida No, 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 que me ponga a llorar, de verdad Además, pues te lo hacéis muchísimo mejor Gracias